¿Qué le parece? Vamos con Miguel Alegre y Edgar Cari. Adelante. Gracias, Marcelo. Exactamente. Estamos con nuestro amigo Edgar Cari. Edgar, bueno, Sáenz Peña, ¿qué está pasando? Bueno, Sáenz Peña es lo que se esperaba, ya lo dijo Marcelo, ¿no? Esta alianza que realizó Polini-Convergencia, en realidad, no solamente con Peche, porque Peche pertenece al espacio de Convergencia, era lógico que lo iba a apoyar, iba a trabajar y poner todas sus ganas, sino con el chipolinismo, que hasta el año pasado, bueno, estaban en conversaciones con Leandro Esdero, pero finalmente se decidieron por el apoyo a Juan Carlos Polini, ¿no? Una diferencia importante, se esperaba que eso sucediera. Claro, por lo que estamos viendo y escuchando, los votos se están peleando palo a palo, falta que llegue todo el norte, que sabemos que, si bien, por un lado, hay muchas comunidades que son de una ray gran peronista importante. También hay varios dirigentes muy importantes, varios intendentes muy importantes de la Unión Cívica Radical y sus aliados, como es el imbatible Tigre González en Pompeya, como es Frank en Miraflores y algunos otros jefes comunales en localidades un poco más pequeñas. Después de la presencia, obviamente, decíamos, decía Marcelo recién, Natalí, lo de Pío Sander en Castelli. Efectivamente, sí, sí. También, otro tema tener en cuenta Castelli, una localidad importante. Importante, creo que hoy por hoy está en el orden de los 50.000 habitantes, es una localidad que estaba como dudosa, no se sabía qué es lo que podía llegar a pasar, ¿no? Así que, bueno, algunos resultados están dentro de lo que uno esperaba y lo que uno preveía y lo que uno creía o estimaba que iba a pasar, otros están sorprendiendo, creo que a propios y a extraños. Bueno, aquí resistencia, vemos, las diferencias no son tan grandes como para decir que ya está definido a esta hora de la noche la elección. Faltan por contar muchos votos y, como decía un viejo dirigente, los votos se cuentan uno a uno. Pero, de todos modos, ha habido un cambio en el panorama electoral de la provincia del Chaco, de la propia capital y de otras ciudades. No así en Sáenz Peña, donde si bien, como lo decía Marcelo hoy cuando arrancaron el bloque con Natalí, no han logrado los números que se venían logrando o que esperaban, seguramente en la segunda vuelta, en la definitiva, pondrán todas las energías y vamos a ver si los otros sectores se suman. Los otros sectores del radicalismo, el sector que está identificado con Esdero en presidencia de Roque Sáenz Peña, que es encabezado por el doctor Gómez, es un médico muy reconocido de allí, y mucha gente vírgeno que recién está arrancando en la política, también se encolumnan, se suman y mantienen el liderazgo que tiene el radicalismo desde el 10 de diciembre de 1999, cuando llega a la intendencia por primera vez Karim Peche. Aparte, una cuestión que lo venimos analizando en los informativos, también en Rompecabezas, que es la cuestión de los precandidatos a intendentes del Frente Chaqueño en Sáenz Peña. Sí señor, muchísimos candidatos, decíamos nueve precandidatos del justicialismo, por decirlo de algún modo, del paladar negro, quienes van dentro de la estructura oficial del peronismo, una lista por el SER y otra lista por el Frente Integrador, y el Frente Integrador está pagando, y realmente con creces, los desplantes de su líder, que ya nunca fue una persona muy paciente y de tener un buen carácter, pero parece ser que los años han endurecido aún más el humor de Basilex Ivanov. Yo contaba, creo que el lunes pasado, en la columna, que los referentes del Frente Integrador de la ciudad de Sáenz Peña le habían pedido la poderosa suma de 700 mil pesos para poder pagar movilidad, combustible y demás, y que el líder de este espacio les dijo, pero ustedes qué quieren, que yo venda uno de mis campos, ustedes son los mercenarios, si quieren hacer política, háganlo con la suya. Los reto a todos. Nadie los llamó, los reto a todos, y esto generó mucha bronca en la gente, que realmente le tiene mucha confianza. Muchos de los referentes del Frente Integrador de Sáenz Peña son viejos peronistas que realmente saben trabajar políticamente y que no se sintieron muy contentos con esta contestación, no tanto por la contestación en sí, sino por la forma en que lo hizo. Seguro, seguro. Vamos a hacer un petizo, allí está nuestro compañero Omarcito Pelosa, aparentemente ya con el ganador allí en esa localidad, en estas PASO 2023. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos los compañeros que están ahí, que se van a tener una tarea realmente titánica, la de hoy, móviles por todos lados, y bueno, nosotros estamos aquí en el departamento general San Martín, precisamente en Cierro Petizo. Solamente un datito, en general San Martín la tendencia es a favor de Mauro Leiva, pero es peleado también en escuela por escuela, lo que sí se confirma la tendencia de Lear Tardero por sobre Polini. Ahora, viniendo a Cierro Petizo, acá estamos, yo le decía recién por teléfono, a Claudia Silva, es el gran ganador de las PASO. ¿Por qué? Aquí es abrumador el triunfo del Frente Chaqueño, prácticamente el 90%, primero y principal decirle que el 92% del padrón fue votado, o sea, votado, ¿sí? Del 100% votó el 92%, masiva concurrente realmente. De eso, el Frente Chaqueño sacó prácticamente el 90% de los votos, ¿sí? Por sobre la lista de Gustavo Martín y por sobre la lista, por supuesto, de Cierro y Polini. Pero dentro del Frente Chaqueño se dio una interna, te digo, extraordinaria. El intendente Ramón Enrique Albrecht, después de 32 años de estar al mando de la municipalidad, le cedió el lugar a Paola Pereira, su actual secretaria de Gobierno, quien era la precandidata oficialista, podríamos decir. Del otro lado, viene Darío Llano Acosta, que aquí está con nosotros. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gran ganador de las PASO. Bueno, mucha alegría. Fue una jornada, una campaña que hace un mes y medio comenzamos, y bueno, fueron las PASO para el presidente. Bueno, ¿qué significa? Estuviste como concejal, ahora te postulás para la candidatura de intendente, y triunfás, ¿no? ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para ese tipo de trabajo? No, nada, es bien, me encanta, porque significa que el programa de la familia, bueno, hay distintos proyectos productivos que nosotros tenemos, hoy es como una forma política, se proyecta a las generales con un gran número, por favor, para que estamos sumamente felices, y obviamente que a partir de ahora lo que me ha realizado es como para las PASO, podemos avanzar en el departamento de Chepiño para hacer. Pero al principio, hoy, el ya pleno, muy contento por un campañón, porque eso es un proyecto que es... Darío, 170 votos fueron de diferencia con la otra lista. ¿Sos hipotéticamente el próximo intendente de decir lo que hizo? Con los números que tenemos, que tiene el conjunto del departamento de Chepiño, lo decíamos bien, que es el momento de los votos que logramos conseguir, bueno, si no, nos perfila muy bien, pero bueno, todavía queda un camino de recorrer, de recorrer para los generales, así que bueno, vamos a ir a la general, pero la verdad que es la objeción nada más. Bueno, la última porque estamos a full nosotros en el canal. Bueno, ¿qué significó el apoyo explícito de Ana Líazos Quiroga, del ministro de Economía, que nos llegó pre-compra a su paciente? Todo, porque fueron los primeros que creyeron en el proyecto, porque nosotros veníamos, nosotros veníamos, nosotros veníamos acá, con la gente, 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 con la gente. Y bueno, han aportado mucho con el proyecto, que hoy, nosotros, con la gente. Compañeros, hay un estudio, sé que están a mí, si tienen alguna pregunta yo se los traslado, si no, ya lo liberamos porque están, necesito para ir a prestejando. Bueno, me imagino, me imagino. Además, está triunfando sobre prácticamente una candidatura, perdón, sobre una familia que está hace mucho tiempo, como la familia Alderete, en Ciervo Petillo. Se está obteniendo, si bien es cierto que el candidato no era Alderete, sino una persona de su confianza, pero concretamente se da lo que, de alguna manera, nosotros anunciamos que podía pasar en Vilela, ¿no? Exacto. También, es importante la convocatoria que tiene la gente, que fue durante tantos años intendente, y bueno, y de darse esta tendencia, este señor que estaba con Omar Peloso, sería el próximo intendente de la localidad de Ciervo Petillo. Ahí tenemos datos oficiales, esto según me confirma la producción, ustedes ven ahí, 43,9 Capitanich, 18,3 Leandro Esdero, 23 puntos para Polini, 6, no llega a 7 puntos, Gustavo Martínez, Pepo, 1,3. 1,5. 1,5. Igual que Rodríguez, también 1,5. Bien, nos vamos a Quitilipi, a ver si lo corroboramos con Edgar Carich. Bueno, usted tiene la información, Edgar. Adelante. Sí, señor. Por lo menos en la pequeña localidad al norte de la ciudad de Quitilipi, donde es oriundo el propio intendente Quitito Lobey, la diferencia con Zamora fue de 4 a 1 aproximadamente, una verdadera paliza, si bien esta es una paso y no compiten cara a cara o cabeza a cabeza, por decirlo de algún modo, fue realmente un número muy importante que ha puesto muy optimistas a los muchos amigos que tenemos en Quitilipi y que también nos están siguiendo, Marcelo. Bueno, es un triunfo realmente contundente. Sí, señor. Igualmente esto se tiene que trasladar en septiembre a las urnas. Claro, tal cual. Pero es una tendencia muy fuerte. Hay gente que está muy contenta, que está festejando, lo decía Miguel, no se apuren a festejar, no se apuren a amargarse. Y recordemos lo sucedido. No se apuren a amargarse. ¿Quién se apura a amargarse? Claro, exacto. Claro, prudencia. Lo que pasa es cuando uno tiró tendencias, Marcelo, algunos se amargaron y otros se pusieron a amargarse. Claro, nos mandaron varios mensajes. Claro, entonces no se apuren a amargarse, digamos. Claro. Bueno, el tema, recordemos lo sucedido en 2021, ¿no? Sí. Donde el radicalismo y sus aliados se imponen por 10 puntos. Sí. Capitanich recibe el impacto. Toma nota de esto que sucedió. Se pone la campaña al hombro. Está bien, algunos dicen, mandó a sus funcionarios a andar a la provincia. O sea, en realidad al que se lo veía por todos lados era el propio gobernador. Claro, como siempre. Casi vivía en Sáenz Peña, que es su obsesión. Sí, sí. Recordemos que sacrificó políticamente a su propio hermano y ni así pudo hacerse de la segunda ciudad de la provincia, al frente gobernante. Y bueno, recordemos que finalmente, cuando se cuentan los votos en la segunda vuelta, se termina imponiendo por un porcentaje pequeño, un 2%, pero dando vuelta una elección que todos creían que iba a ser totalmente desfavorable.